... ... ... ... ... Y la ovación, la gran bandera rojiblanca al fondo, va a comenzar el partido Jesús Castro Luminotecnia La pólvora que sube al cielo Como subió la cantidad de oraciones que habrán hecho ustedes en su casa Los espectadores de aquí, los jugadores Y todas cuantas personalidades han venido a tributar este homenaje merecidísimo a un que poste Va a sacar el Real Esportivo Ahí vemos a Mario Stanich, jugador bosnio Que cede hacia atrás A Ovidio, proyecta la pelota sobre Castaño Está jugando Luis Sierra Otra vez El jugador Castaño Y ahora Desde la defensa Con Abelardo Y Roselio Que jugará por el lateral izquierdo En el centro estará Raúl Hablanedo Aunque Raúl también es un jugador que puede ir hacia el lateral Derecho, ¿no? Está jugando Tomás Un Real Esporting de Gijón Que viene de ganar En Vigo Por dos goles a cero Que ha mejorado muchísimo, muchísimo Su clasificación En los últimos partidos Está actualmente En el sexto lugar Con 14 puntos y cuatro positivos Ha ganado seis Dos empates Y tres derrotas Y tres derrotas Trece goles a favor Y nueve en contra Los jugadores que están en el terreno de juego Son de contrastada calidad Está cerrando Heraña El posible avance de Stanich Que se apoya en Tomás Este a su vez en Rogelio Le salen a presionar dos jugadores Del combinado que son Alquija Y por esa zona también estará Mitchell Jesús Castro ha tocado Para Raúl y Luis Sierra Balón que lleva Gelucho con Menéndez Que está jugando Por la banda izquierda De la defensa del combinado A Tilano Combina con Mitchell Ahora Es la jugada de apoyo que le ha servido El jugador del Real Oviedo Berto Gelucho Más al centro Más por la banda De lateral Menéndez Otro asturiano El centro Ha tocado en Luis Sierra Sale el balón para El Brujo Quini Y vaya una ovación La primera ovación La segunda, perdón La primera fue para Jesús Ahí hay oportunidad Ovidio Hace recorte El público pide penalti Ante la posición de Atilano Prosinechi Aquí no va a haber muchas protestas hoy Ni va a haber tampoco que repetir mucho Las jugadas conflictivas Ni de fueras de juego Ni de penaltis Este es un partido auténticamente De guante blanco El centro Está evolucionando Alquiza Abre hacia la banda En donde entra Berto Recorte Alquiza Retrasa A la posición De Menéndez Y Araña Ahora el centro Escuela de Juanma Y para Jesús Castro Bueno, estos primeros minutos Tres minutos Bueno, por lo menos ya tenemos tres ovaciones Dos para Jesús Y una para 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 ¿Eh, Claudio? Sí, es muy emocionante Ver en la portería A Jesús Castro Aunque sea en la persona de su hijo Y se veía venir Que le iban a tirar un tirito así Para que se pudiera Para que la pudiera parar Hombre, es natural Después jugáis los veteranos, ¿no? Sí, bueno, pero eso ya Ya no se puede ver por la televisión Berto Ha robado el balón Recibe el apoyo de Michel Capitán de este combinado Bien Un centro Que ha detenido Castro Bien decía Fernando Lozada Y su madre Blanca Que son deportistas, ¿eh? Porque la niña es deportista Además con una Con una energía Campeona Y el pequeñín Hasta el pequeñín sacó bien Toda la familia Ahora se va a producir el cambio El relevo Juan Carlos Hablanedo Sustituye a Jesús Se para En el minuto 4 Y 15 segundos Y vaya ovación Le da un beso cariñosísimo Su tío Kini Quiere jugar un poco más El Brujo está Primer cambio Se va Jesús Castro Entra Juan Carlos Hablanedo Y sigue Desde la banda Bastante Pero bueno Igual que conocimos Como Jesús Vamos a ver que Cuando Fernando Este preparado A ver si podemos Entrevistar a Jesús Castro Desde La posición Aquí está Queríais Queríais Que hablase Jesús Castro Pues aquí está con nosotros Me imagino que Estoy muy emocionado Muy contento De haberte colocado En el sitio Donde tu padre Estuvo tantos años ¿No? Sí Está muy nervioso Pero Fue más fácil De lo que creía No lo pareció Que estabas nervioso Atrapaste bien el balón Dos o tres veces No, no ¿Quién te metió El gusanillo del fútbol? Tu padre precisamente ¿Y por qué portero? No, mi padre Quería que No quería que Fese portero Pero Hace un año O dos Me quise apuntar Y Sí Sufría mucho Con Viéndoos aquí Y a Joana Decía que Joana que tenía mucho genio Tenía miedo Que se cayera del caballo Y contigo decía lo mismo Que no quería que anduvieras Por el suelo Llevando golpes ¿No? Sin embargo Pues habéis salido con la vuestra Deportistas y lo que os gustan Pues que triunfes Que tengas muchos éxitos Y que pronto seas portero del Sporting Gracias Fernando dale un beso de mi parte Y de Claudio Ahí está jugando el Sporting No pudo lograr Controlar el balón Berto Y el contragolpe Del Real Sporting de Gijón Está jugando José Luis Ablanedo Ahora por esa banda Con El jugador Tomás De gran calidad Tomás técnicamente es el mejorcito Que hay hoy en día en el fútbol español Creo que va a tener un gran futuro Un gran futuro A muchos jugadores que Que están lesionados también Porque ha tenido muchas bajas Un montón de lesiones este equipo El combinado que es dirigido por otro fijonés José Manuel Díaz Novoa No lo habíamos obviado Porque tendremos ocasión De hablar reiteradamente De él Porque va a haber un montón Infinidad de cambios Han salido 11 Y hay 27 jugadores Y todos quieren jugar un poco Juega Prosinecki O Prosinecki Alquiza Le mete bien el balón Menéndez Hacia Michel Va a entrar Berto Se anticipa Tomás Saque de banda a favor Del Sport Va por el balón Por la pelota Atilano Pero va a sacar Berto Se apoya En Michel Berto Atilano Retrasa sobre Pepín Prosinecki en el medio Con Eraña Otro fijonés El balón Para Menéndez El centro Tocó de cabeza Luis Sierra Ahí va hacia el balón Lo ha robado muy bien Tomás De lo que estábamos hablando Hacia Stanis De marca Atilano Ahora controla Hace jugada Crea Amaga Viene a apoyarle El jugador número 8 Que es Ovidio No es un titular Pero es otra figura Si Ovidio Ya lleva unos Cuantos años En la primera plantilla De Sporting Hasta ahora no tuvo suerte Pero es un jugador Que se lo merece Porque trabaja muy bien En los entrenamientos Producto Mareo Si otro producto Más de la cantera Ahí está jugando El combinado Michel Prosinecki Intentaban buscar a Juanma Ha llegado No Saque de banda En esa posición Estarán Rogelio Este es Abelardo Devolvió Ovidio Buscaba A Tomás Pero se ha anticipado Atilano Luis Sierra Raúl Ovidio Le piden apoyo Castaño Otra vez Y ahora Castaño Con José Luis Ablanero Estaba en posición Dudosa Aquini Lo está intentando Amagando sobre Bullo El Brujo No perdona Ni en estos partidos No, 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 perdona Él sabía que estaba Fuera de juego Pero bueno Si cuela Si cuela Quini, quini Todavía, eh Y eso con el entrenamiento El viernes Se lastimó en una rodilla Tiene un corto Bastante importante Pero Vamos Eso no lo impide jugar Prosinecki Recibió de araña Ahora se apoya con Michel Ha cortado El jugador Rogelio Viene el gol Rebotado En Madridista Y saca El equipo rojiblanco La copa es preciosa, eh A ver quién se la lleva Espero que lo es por ti Tomás lo intentó Ahora saca Los de verde Michel rápido Sobre Alquiza Qué balón Le ha colocado Adolini Ahora No, se ha anticipado Muy bien Pepín Hombre Es que sería demasiado, ¿no? El brujo Como esté Diez minutos más Marca Pues vamos a ver Cuánto aguanta Igual está todo El primer tiempo Menéndez Menéndez Falta sobre Juanma Falta De Ovidio Eraña A su compañero En el Logroñes Saltó Y ahí está Juan Carlos Ablanedo Le cede Con el pie A Rogelio Abelardo Este mete Para Tomás Ahí está vigilado En esa banda Prioritariamente Por Berto Está mucho más Liberado Michel Y luego al final Ya está Atilano La banda derecha Está muy bien cubierta Hombre Es que Lo conoce bien Atilano El míster Manolo Nuboa Por eso lo tuvo allí Dos años en el Celta Qué bonito Para Menéndez De Prosinecki Le devuelve Alquiza Se desmarcaba Entra otra vez Menéndez Su centro No llegó a la cabeza De Alquiza Despejó Abelardo Atilano Berto El obviedista Con Michel Prosineski Atilano Otra vez Berto El centro a la cabeza De Juan Manolo Muy raso Corta José Luis Ablanedo Ablanedo primero Ovidio Venía Abelardo Corrió En En perpendicular Se incorporaba al ataque Podía sorprender Pero Tenían que Haber metido este balón Hacia la Hacia la derecha Sí Hacia una banda Porque bueno Si mete un gol Quini aquí ahora Esto estalla A pesar de los 8.000 O 9.000 Espetadores Es imposible contar Porque incluso Está entrando gente Ha entrado gente Sí, parece que se va llenando Poco a poco el campo La verdad es que Jesús Se merecía esto Y mucho más No hay fútbol Quizá a lo mejor Haber traído un equipo Un internacional A lo mejor un Marruecos O la propia Bolivia Que hubiese venido Pero también Aquí demostramos Que los deportistas Son solidarios Con los compañeros Y han venido Muchos no han podido hacerlo Porque están lesionados Porque están jugando O porque están seleccionados Por Javier Clemente Y están ahí En Chiclana En Santi Petri Calculo yo Que bien dan por quizá Por lo menos Algún momento De este partido Sí, la lista Se tuvo que recortar Porque en principio Hubo Una llamada Como a 40 jugadores Y casi todos respondieron Con lo cual Aquí sería demasiado Si miran todos Menéndez Michel Ha salido corriendo No, cortó Luis Sierra Salía corriendo Muy bien Celuche Kini Qué buen pase Hacia Luis El centro A la cabeza De Mario Stani Que ha desaprovechado La mejor ocasión Del partido Cuando se cumplía El minuto 14 Ahí está la repetición Mira que pase Toma Con el exterior Y mira Como va a buscar el remate Lo que pasa Se la pasó a Mario Sí, se la pasó Porque claro También él está Mentalizado en el Sporting No conoce tanto al Brujo No Hombre, lo conoce De los cromos Y llevarlo Porque está presente Siempre en Quijón Es que es un chiquillo Ovidio Atilano Con Michel Berto Hace recorte A Maga Forzó el El saque de bando Ahí está haciendo Muy bien A funciones de obrero De Berto Altiza Este sí que es un jugador Con gran calidad Y con gran producción Otro zurdo Con una calidad increíble Cortó muy bien La defensa En este caso José Luis Ablanedo Saque de esquina Vamos a ver Cómo la coloca Michel En corto Sobre Berto Michel El centro Entraba a Juanma Para la cabeza Y también estaba en el segundo palo Alquiza Otra vez Michel Eleva el balón No ha salido Ahí está Atilano Y cede a córner Rogelio Pues ya se ha cumplido El primer cuarto de hora Se ha pasado la parte más emotiva Oye A uno se le encoge el corazón A uno se le encoge el corazón Se le saltan las lágrimas Esto fue demasiado Sí Ha sido muy bonito Y muy sencillo Pero todavía queda Un descanso En donde Toda la familia De Jesús Castro Va a recibir Homenaje Con obsequios Con condecoraciones Etcétera Berto Prosineski Hay oportunidad Se la cambia Qué bien Eso no lo hace en el Madrid Forzo Un saque de esquina Qué bonito Muy bonito Cuando este jugador No está presionado Psicológicamente Pues juega con mucha más naturalidad Lógicamente no se puede discutir La calidad de Prosineski Entró Juanma Ahí tenía que haber Un poco más Prosineski Eraña Está buscando Y lo ha logrado Alquiza Juanma Casi se zafa De Abelardo Sí ¿Era Abelardo? Sí, era Abelardo Abelardo tampoco, perdón Mira Mira que Tuvo el centro Y mira cómo entra Pero ahí estaba la pierna Su pierna derecha Ahí estaba Enseñando los tacos Por si acaso Y eso que son muy amigos Otra vez la repetición Esta es la del La segunda mejor del partido A los 17 minutos Berto Pepín Uy el grupo Quiere robarle el balón A Tilano Berto Lo ha hecho muy bien El jugador Tomás Y saque Y saque Berto Ahora, ahora, ahora Kini, ahora Grito de la guerra De la época en que jugaba Kini Sporting Oye, hay una anécdota Que Aquí Pues en determinados momentos Por muchas cosas No se le reconocían Todos los valores De De Jesús Castro Y en un partido Memorable Porque después marcó Dos o tres goles Yo creo que Kini Jesús estuvo a punto De dejar la puerta, ¿no? Sí, es que Jesús Tenía un carácter Muy bondadoso Pero cuando Cuando se cabreaba Se cabreaba de verdad Y en ese momento En ese partido Pues bueno Me faltó muy poquito Para dejar el campeón Sí, sí, sí Pero bueno Pero se impuso El criterio del mayor, ¿eh? Sí, sí, sí Y dice No te preocupes Que esto lo arreglo yo Y logró dos o tres goles, ¿no? Me parece que fueron tres Son gestos Son detalles Ahí está Prosineski Michel Prosineski Juanma Escuela Muy bonito Al quizá Pudo haber recibido Menéndez Otra vez Juanma Falta Sí, sí, sí Falta muy clara De Raúl De Raúl Esa va a tirarla El café Primer cambio Primer cambio Y otra ovación De lujo Para Kini Que se dirige Hacia Su área Para darle el brazalete A Juan Carlos Hablanedo Y en el minuto Y en el minuto 19 Juanele Otro jugador que va para figura Que vaya una ovación Otra vez El público Los espectadores del Molinón Se levantan Para darle una ovación Que nos está poniendo La piel De carne de gallina Juanele Quini 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 Ahora Quini Ahora Entendimos también algo así como Clemente Bribón Queremos entendir Bueno yo creo que eso ha sido una Nota de humor que ha puesto el público ¿Sí? Sí La ciste para el fútbol Bueno la verdad es que Tengo 44 años Y todavía sigo luchando un poco Enhorabuena Y hasta luego Que luego con los veteranos ¿No? Sí Intentaré salir otro poco Estoy asfixiado Gracias Gracias Muy bien Muchas gracias Kini Muchas gracias Fernando Lozada Estaba ahí la noticia La falta sin consecuencias Estamos en vivo ya Ha cortado Gullo Para Meléndez Ahí está Michel Se apoya en Araña Buen recorte sobre Tomás A Juanma Y le ha venido El balón otra vez Para Tomás La peleó muy bien esta Sí Y ahí está Abelardo Ovidio No han dejado Que tirase De lucho Por el Por el pasillito ese Ahí entraba también Abelardo El pase de Castaña Era bueno Era muy bueno Saca el Sporting Rogelio Tomás En pugna Con Berto Le lleva el balón Por centímetros Que no sé Prosineski Cambia hacia Menéndez Muy bien Alquiza Menéndez entra Despeje Ovidio Ablanedo primero Que balonazo de Tomás Hacia la posición De Stanich Sale Buyo Atilano Otra vez Berto Pepin El jugador El jugador del club Atlético Sassuno Club Atlético Salud De Pamplona Prosineski Hoy está muy organizador En el medio campo Sí Lo que quería decir antes Es que no se puede discutir La calidad de Prosineski Otra cosa es la suerte Que está teniendo en el Madrid Que parece que Todo le sale mal Juega Castaño Con Juan L Que devuelve a Luis Sierra Retrasando el balón Entraba ya ahí Otra vez Castaño Eraña Alquiza Protegió Con el brazo Cortaba con el brazo Luis Sierra La carrera de Alquiza Rogelio Juan L Eraña Vamos a ver el centro O un taconazo Alquiza Deja hacia Eraña Toca córner Ha tocado El defensor Raúl Y el balón se ha ido A córner El disparo De Iñaki Eraña Chaque de esquina Escuela de Abelardo Alquiza Y en carrera El chut De Eraña Prosineski Ahora estamos en vídeo Alquiza Eraña Ahí sin miedo Entró Ablanero Primero Ovidio Había jugado Con Stanich Huberto Yatilano Juanma Michel Celucho Menéndez Pepín No salen a presionar Ahí El Sporting No El Sporting Suele aguantar Atrás Es muy difícil Hacerle goles Y así Los buenos resultados Que está obteniendo En la liga Está muy bien Juan Carlos Alonero De portero Sí Tanto Juan Carlos Como el resto De la línea defensiva Está muy Muy sólida Pues vamos a ver Cómo la juega Michel Cómo se la coloca Para Juanma De Tijera Alquiza Ahí estaba haciendo Una chilena El jugador Deluanco Ahí está poniendo Muchas ganas Es que se le está viendo Pero el que está muy atento A él Es Carlos Aymar Sí, sí, sí Está Juanma Con muchas ganas De agradar aquí En Molinón No tuvo suerte En su etapa Del Sporting Es un gran jugador Es un gran jugador Jugador con mucha técnica Con mucha calidad Le falta un poco de espíritu Se lo digo Siempre se lo digo Pero es un gran jugador Y tendrá Yo creo que le va a alinear Carlos Aymar El entrenador De Logroñez Frente a la Real Sociedad Sí, empezó de titular Y después dejó De acudir Las alineaciones De titular Pero Hay dos bajas Que son las de Martín Y Poyato Sancionados Ya tienen la quinta Y creo que Que jugará Juanma Bueno, la última palabra La tiene el señor Aymar Sin lugar a ellas Ese es su terreno Va a sacar de portería La bandera Se está moviendo Por todo el terreno Ahí vemos la repetición Balón muy alto En esa grada En donde están siempre Los ultras del Sporting Hoy se han portado fenomenal Pero era un silencio total Vaya banderola Ahí la pueden ver ustedes Es cosa más bonita Y hoy Hoy Se nos permite todo Prosinezki Con Menéndez Juan Malé Dejado Abelardo Para Castaño No confundir Con Juan Castaño Que también es Juan L Es tierra de Castaños Aquí lo llamamos El Carvallo No, ese es el Roble Ya estaba yo Ya voy perdiendo Mis palabras asturianas Es el Roble El Carvallo Menéndez Alquiza Jugando con Gelucho Ahí estaba Juanma Michel Michel Y gol El primer gol En el minuto Veintiséis y medio Primer gol De la tarde y anoche En el Molinón Ha marcado para La selección De jugadores de la liga Michel 26-30 Gol Michel Esta es la repetición Auténtico golazo Vaya zurdazo Pegadito al palo Se la dejó muy bien Juanma Y después Es impecable Ahí la vemos Otra vez repetida Desde el segmento circular Vamos a ver Si ahora se mueve Un poquitito más El Sporting Porque lo que quieren ver Los muchos espectadores Que han venido Al Molinón Es el gol Goles, goles Esa es la salsa Del fútbol Rosineski No está muy bien Colocada La selección El combinado Pepín Bueno, saben muy bien El oficio Son jugadores De primera división Y se adaptan Y se adecúan Es fácil dirigirles Eso lo decía Manolo Novoa Con la calidad que tienen No necesita más Eraña Buscaba Menéndez Y corte A la segunda De Castaña En saque de banda Y va a entrar Diego Diego En la portería Diego, el guardameta Del Atlético de Madrid Aquí también está Su vicepresidente El señor Albarrazin Sustituye Abullo Diego Que tiene que recibir Bueno pues Un Vamos, un saludo especial Una ovación especial Porque fue jugador del Sport Y nos lo cedió El Atlético El Atlético de Madrid Y además es un jugador Muy querido aquí Yo creo que encajan todos Tú que eres Eres gallego Sí La verdad es que no hay que hacer mucho Para que la gente de aquí Te reciba bien Bueno, te casaste aquí todo Tienes un hijo aquí Y Y Y Y Y trabajas aquí Y vamos, eres un enamorado de Gijón Sí Un asturiano más Por supuesto Ejerzo también de gallego Pero Tengo que estar muy agradecido A Gijón y Asturias Y decía lo de Diego Porque estuvo aquí Me parece que de dos o tres meses Nada más Pero dejó un recuerdo Muy grato Bueno, luego saldrá también Emilio En la portería del Y Alex Porti Y Andoni Cedrún En la En la de la selección de la liga Que fuisteis compañeros Que en el Cádiz Sí, en el Cádiz Andoni Cedrún Y Emilio Isierte Que es un porterazo Fabuloso La pena es que tenga Juan Carlos Aulanedo También de De contrincante Porque Porque es un porterazo ¿No? Pero si no Emilio tiene puesto En cualquier equipo primero Sí, señor Michel Buen corte Muy buen corte De Rogelio Ha tenido bajas Está Skych Fuera Está Sabou Está también Bueno Saric está lesionado Oscar Oscar Avelino Avelino Arturo Tiene muchas bajas El Sporting No, pero tiene una cantera fenomenal Lo de Mareo No es un mito No es un mito Es una verdad Es una realidad Berto Alquiza Para Michel ¡Qué golazo de Michel! Pero qué dejaba De Alquiza Qué cosa más preciosa Yo creo que ya merece la pena Haber estado mirando la televisión hoy Solo con ver los dos goles de Michel Sí Jugando Tomás Vamos a ver si reacciona A ver si han quedado Con las secuelas de De la tristeza De la nostalgia No, hoy lo que merece Jesús es Eso Un gran partido Están haciéndolo muy bien Los invitados Y los arbitreros Tienen que reaccionar Michel Pepín Krosineski Le dobla Muy bien Menéndez El centro Para Juanma Casi casi toca El flequillo De Juanma Otra vez Berto Muy bien Están pasando muchos Asmuros la defensa Ahí también se nota mucho La falta de De Muñiz Sí, sí Muñiz Oscar Sporting está bastante debilitado Y Pablo Y Pablo en la izquierda Pablo es un jugador Con mucha proyección Muy joven Está en su sitio Rogelio Rogelio Bueno Va a ir seguro Que para figura Lo que pasa que Es el primer partido Que juega con el Sporting Y lógicamente Se nota No, pero ya le está dando Oportunidades García Reno Ahí está Jugando Rogelio A Tomás Con él Eraña Juan Carlos Abelardo Ahora con Abelardo Está intentando Crear Construir Quiere subir Venga Luis Sierra No ha tocado mucho balón Juan L Y la intención Le salió mal El centro Iba hacia Juan L Sí, hacia Juan L Estaba desmarcado Juan L Pero no llegó ahí Era bueno Otra vez era Eraña Michel La intención también Era muy buena Ha cortado Raúl El balón iba para Víctor Alquiza De la Real Sociedad Castaño Ovidio Juan L Entra Luis Sierra Al corte Pepín Despeja Diego Rosinesky Alquiza Qué bien Están apoyándose muy bien Muy bien Parece que estuviesen jugando toda la vida Muy bien ¿Cuánto valdría este equipo? Bueno, pues yo casi diría como Clemente Que si no quedábamos campeones con este equipo Casi, casi No, sí, este es un buen Este es un buen equipo, ¿eh? No está mal Y eso que hay jugadores Los Teranos Está ahí Pepín Pero está fabuloso Y Gelucho Otro jugador Que parece veterano Que lleva jugando mucho tiempo Pero tiene una juventud, ¿eh? Fenomenal Ahí está el Racing En esa vuelta a primera división Eraña Hacia Juan Man Fuera de juego Ha señalado Yo creo que es el primer fuera de juego Que señalan El trío arbitral Sí, creo que Díaz Vega También se quiere unir al Al homenaje Están en las líneas Álvarez Camblor Y Rey Serrano Y el cuarto árbitro es Santiago Menéndez Todos del Colegio Asturiano Desinteresadamente Muy buena pelota Que le iba hacia Tomás De Rogelio El número dos Saque de portería Para Pepín Michel Conberto Juanma Se anticipa Abelardo Rogelio Michel Qué categoría Eraña Pepín Porque es que a veces A Michel Le van estos partidos De guante blanco A veces cuando tiene ahí Un defensa No sé qué le pasa Por la calidad que tiene Alquiza Al corte Raúl Retrasó Hacia Michel Viene a apoyarle Berto Saque a favor De la selección Eraña Prosineski Eraña Berto Prosineski En el centro Buen recorte Cambiando Entró El brazo De Ablanedo Llevaba efecto Porque la cambió Sí, sí Tuvo que meter el puño Porque casi se encontró Con el balón encima Ablanedo primero José Luis Juanele Muy bien el corte Menendez Ahí está repartiendo Michel Que parece que está En todos los sitios Sí, de vez en cuando cambia Esto quizá A lo mejor no sea No sea muy positivo Estos cambios tantos De banda Pero bueno Es una licencia Y más Más en esta ocasión Aquí está Con Michel Era un balón Para Para el portero Pues ya llevamos 35 minutos 10 para el descanso Poco pasados Sporting de Fijón 0 Selección De la Liga Española 2 Ambos De Michel En los minutos 26 y medio Y 30 Eraña Michel No, era Juanma Era Juanma Michel ahora está casi En la otra banda Delante del centro Delante del centro En el sitio de Juanma Al principio del partido De cabeza Luis Sierra Bien metido para Ovidio Ha protegido A Tilano Y casi casi sale Sí, se frenó Sí, se frenó un poco Ovidio No tenía fe En llegar al balón Si es en competición Ahí se disputan La falta Sí, sí Con qué prisma Vemos hoy el partido Con qué tranquilidad A pesar de los nervios Y de De ese hormigueo Que llevamos todos Por dentro Juanele Castaño No veo a Rogelio Por ahí Por la banda Sí Juanele Concelucho Prosineski El contraataque Apoyándose en Menéndez Que ha entrado muy bien Ha estado muy bien El jugador del Albacete Michel Delante del Luis Sierra Y saque de banda Para la selección Y ahí están Ahí están todos Los muchos que son Ahí quedan todavía Luis Manuel Iván Quique Setién Rubio Kirri Rodríguez Luque Monchu Larrañaga Cedrún Minos Tomás Fabiano Y Eloy Yolaya Otro Ex-sportinguista